No puedo dejar, opacitar, ser un ejemplo a seguir Quise cambiar, creí que era fácil para mí Solo seguí fallando, esa fue la señal Ya no pude frenar, mi tonto corazón audaz Pero cuando te vi, tanto sentir, sin cuestionar si estaba acá Todo callé, y sin decirle a nadie más El no tenerte saca, me pidió respirar Sentí que habrá lograr, mi pobre corazón No sé bien cómo fue, pero esto ya lo decidí No hay problema que puedo creer, amar es lo mejor de mí De tu piel se queda atrás, hoy vi mi paz No volveré a esconderme más Soy lo que soy, ahora por ti luchando voy Quien quiera acosarte, que camine de atrás La fe, la verdad, mi tonto corazón Personalización Yo me zapalé siempre, no sabía Ah no lo cobro sin pierro cuando llegó ahí Ni cuando c고 будто No hay miedo No cerramos Amén. 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 Amén.